La distopia de un mundo feliz Anticipa la psique colectiva de la sociedad actual Y el problema que tiene el individuo por ser libre y diferente En un mundo condicionado por los poderes fácticos y su psicología de masas De hecho, en esta novela Aldous Huxley presenta una sociedad en la que todos los individuos Están condicionados a enmascarar su verdadera personalidad Y ajustarse a lo que la sociedad considera socialmente correcto Todos los sujetos que viven en el estado mundial Están condicionados a tener la misma máscara social Que se les ha impuesto incluso antes de nacer Por lo que tienen que estar satisfechos con su apariencia física Y con las capacidades que le otorga su casta social Por nacimiento eugenésico Ya que en el estado mundial La conformidad es la principal normalidad social Y cualquier conducta que se desvíe de la conformidad Es fuertemente desalentada y desaprobada Aldous Huxley personifica las ideas de Carl Jung En unos pocos personajes que se sienten diferentes O que piensan diferente a la mayoría Por ejemplo, Lenina Crown, Bernard Marx, John el Salvaje Y Helmholtz Watson Son personajes que presentan indicios De una cierta individualidad En una sociedad armoniosa y perfectamente colectivizada Que no tolera la existencia de individuos Lenina equivale al concepto mental de persona Por el cual enmascara a su verdadero yo Del resto de la sociedad Y solo muestra su personalidad condicionada Lenina es Beta Plus Y pertenece a los Beta La segunda casta en importancia Por lo que responde al perfil De una mujer hermosa, inteligente y amigable Además, su personalidad condicionada La predispone a tener Muchas relaciones sexuales con diferentes hombres Porque en el estado mundial Todos pertenecen a todos los demás No obstante, durante los últimos cuatro meses Lenina se está distanciando De su personalidad condicionada Y está siguiendo sus verdaderos deseos Porque mantiene una relación exclusiva Con un solo hombre Fanny, la mejor amiga de Lenina Está muy preocupada por esa situación Y le pide a Lenina que le haga caso Para que se comporte De manera más sensata Fanny quiere que Lenina Evite mostrar su verdadero yo Y solo muestre su personalidad aceptable Lenina escucha el consejo de Fanny Y decide seguir las formas condicionadas De la sociedad Enmascarando su verdadero yo Pero su máscara ya se ha resquebrajado En varias grietas Así pues, la monogamia de Lenina Con Harry Foster Solo fue el primer paso El segundo sería cuando se enamora de John El hombre incivilizado De la reserva salvaje Que Bernard lleva a la civilización Para que viva En el estado mundial Y en especial para que sea parte Del experimento de Mustafa Amon Un controlador mundial De la mente condicionada De las masas sociales Sin embargo Lenina muestra una cierta individualidad Que no responde a la personalidad colectiva De la casta beta Ni a las conductas condicionadas Que se le imponen socialmente Por otro lado Se encuentra Bernard Marx Él personifica el ánima yunguiano Y pertenece A los alfa plus Esto es La élite de la casta alfa Que se caracterizaba Por su alto intelecto Y su físico imponente Si bien Bernard Tuvo un problema Durante su nacimiento Y no pudo desarrollar La estatura que le correspondía De ahí que fuera rechazado Por las mujeres de su casta Y despreciado Por las castas inferiores Esto lo convirtió En un ser marginado Y solitario Desarrollándose Como individuo A partir Del ánima Es decir Bernard Marx Tiene estados de ánimo vagos Es receptivo A lo irracional Y se caracteriza Por su capacidad De amor personal Y sentimiento Hacia la naturaleza Por ejemplo Cuando tiene una cita Con Lenina Su ánima manifiesta Su individualidad Cuando contempla el mar Y cuando conoce a John Bernard Se siente atraído Por la sociedad primitiva De la reserva salvaje Y siente la necesidad De conocer La vida incivilizada En este sentido Bernard Explora su lado femenino O las cualidades femeninas Del ser humano Desde el punto de vista Psicológico Pero al no ser Un verdadero alfa plus Bernard Presenta ansiedad Dolor emocional Y conflictos No resueltos Desde su infancia Es decir Su ánima Está moldeada Por su madre Representada Por la sociedad De un mundo feliz Mientras que el padre Es el estado mundial Ya que En un mundo feliz No existen Los padres biológicos Sino la alta tecnología De los bebés Probeta Por tanto Bernard Marx Padece De un complejo materno Personificado Por la sociedad La cual le causa Un impacto psicológico Negativo A menudo Se expresaban Estados de ánimo Irritables Y deprimidos Así como actitudes De incertidumbre Inseguridad Y susceptibilidad De hecho Bernard Había desarrollado Un carácter inestable Miedoso Y histérico Dado que Por ser diferente A nivel físico Fue constantemente Atormentado Por los alfas Y cuando fue amenazado Por Mustafa Mon Con el exilio El complejo materno Se volvió a manifestar En su individualidad Y entonces Se puso muy nervioso Por otro lado John personifica La sombra Él habita En la reserva salvaje Donde todavía Permanece En la vida tradicional Y los peores males Del mundo incivilizado Por eso John representa La sombra Para los ciudadanos Del estado mundial Porque A pesar de ser El más humano De todos los personajes De la novela John Tiene un carácter Destructivo E impulsivo Que intenta reprimir Pero la sombra Lo tiene agobiado Porque John No está ciego Ni está condicionado Por el soma Por eso Puede experimentar El dolor En sus diversas formas Tales como La muerte de su madre Linda La impureza De Lenina Por su condicionamiento Sexual La rebelión Frustrada de John Contra la felicidad Artificial Y sin alma O el conocimiento De las razones secretas Por las cuales fue creado El estado mundial Etcétera John Es la sombra individual Pero también La sombra colectiva Que el estado mundial Intenta ocultar A través del soma Las fiestas Juegos Orgías Y el alcohol Ya que en un mundo feliz Todos los conflictos psicológicos Y todos los aspectos negativos De la sombra Continúan manifestándose Individualmente Pero Son rápidamente silenciados Y suprimidos Así pues En un mundo feliz Solo unos pocos Tienen conciencia De su individualidad Entre ellos Lenina Bernard John John Y Helmholtz Y esa cosciencia Es por amor Por ser Diferente físicamente Por aceptar El sufrimiento Como vía espiritual O por una alta capacidad Intelectual De manera que Aldous Hasley Explica Cómo se puede escapar De esa psicología De las masas Otros individuos Conscientes Son las élites Controladoras Del estado mundial Que están representadas Por Mustafa Amon Porque conocen Los secretos Del estado mundial Otro detalle Interesante Es que la mayoría De los individuos Conscientes Pertenecían A los alfa plus Y Lenina Era una beta plus En este sentido Aldous Hasley Dice que La posibilidad De retornar A la individualidad Y de desarrollar La individuación Es posible En aquellas personas Que hayan nacido En las clases altas Y que tengan Un intelecto superior Aunque La superioridad mental La sensibilidad artística El amor místico Y la soledad Son vías posibles Para que se puedan Individualizar Algunas personas De las clases medias Por el contrario Hasley manifiesta Que las castas inferiores Esto es Los gammas Deltas Y épsilons Son subhumanos Porque toman soma Y este veneno psicológico Los ha vuelto idénticos Manipulables Edonistas Y autómatas Es decir Trabajan Consumen Y no piensan De manera independiente Porque su único objetivo Es la felicidad En este sentido Bernard Es un sujeto Consciente De su individualidad Se queja Del sistema Inhumano Del estado mundial Y se indigna Ante las injusticias Sociales Pero en realidad Es un resentido Porque siendo Un alfa plus No obtiene Los mismos beneficios Que los de su casta Sin embargo Cuando Bernard Recibe La atención sexual Y social Que cree Que le corresponde Entonces Todo su discurso Antisistema Y contracultural Se vuelve demagógico E hipócrita Ya no siente La necesidad De luchar Por los derechos De los demás Oprimidos Aún así Esa individualidad Despertada Es suficiente Para que el estado Mundial Lo condene Al exilio John En cambio Es un individuo Más profundo Y comprometido Y a diferencia De Bernard John es capaz De discutir Filosóficamente Con Mustafa Amon Quien le reconoce Que la felicidad De las masas sociales Solo es control mental Ya que el dolor Y la angustia Podrían conducir A un despertar Conciente De la individualidad O sea En palabras De Carl Jung El ser humano Necesita dificultades Porque son necesarias Para la salud mental El crecimiento personal Y por extensión La individuación De ahí que Aldous Hussley Diga que John Se fue a vivir A un faro Para encontrar La soledad Y purificar su alma De esta manera John intenta escapar De la sociedad Edonista Y tecnocrática De un mundo feliz Pero resulta imposible Primero Por su estatus De salvaje Ya es una figura Pública y famosa En el estado mundial Segundo Porque las imágenes Emergen como recuerdos A través de la sombra Y por ende Castiga a su cuerpo Por ser incapaz De superar El deseo sexual Hacia Lenina Y el dolor O la muerte De su madre Y tercero Porque este mundo Artificial y vacío Lo angustia emocionalmente Y lo está consumiendo Cada vez más No encuentra La paz interna Ni el ideal femenino Del amor espiritual Ni tampoco es capaz De integrar Los opuestos Al final John se desprecia A sí mismo Y es agobiado Por la culpa El arrepentimiento Y la alienación Que significa Estar expuesto A un mundo Deshumanizado Y sin alma Lo cual Lo lleva a sucumbir Por el mal manejo De los sentimientos Hacia su sombra Y por su incapacidad Para encontrar Una salida A su situación Por tanto Aldous Huxley Presenta unos personajes Individualizados En mayor O menor medida Entre ellos Cabe citar Que Lenina Solo consigue Desviarse De su persona Condicionada Pero no presenta Una búsqueda De la individuación En cambio Bernard Fracasa Porque queda Cegado Por su vanidad E hipocresía Mientras que John Busca su propia Identidad Y autenticidad Mediante el retorno Espiritual A la naturaleza Pero la presión social Y otros factores externos Sobredimensionaron Los problemas Psíquicos De John Llevándolo A la confusión Desorientación Y finalmente Al suicidio Por el contrario Helmholtz Watson Tiene conflictos internos De tipo artístico Y cultural Por lo que Su individuación Consiste en expresar Su creatividad Para encontrar Su propósito Y su autenticidad De y que Watson Manifieste que El exilio Es una oportunidad Para potenciar Su individuación Porque es la única manera De escapar Del estado mundial Para terminar De los personajes De un mundo feliz ¿Cuál o cuáles Consideras Que están basados En Aldous Huxley Os leo en comentarios Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!